Hasta ahora estaban... Ahora el pájaro. Estaban cantando las ranas una sinfonía maravillosa y en cuanto empezamos a grabar se callan. Bueno, estamos en el estanque, primavera en el estanque. Esto empieza a tener vida. Los lirios autóctonos de agua, los iris pseudocorus, ya están llegando al final de su floración. Es una planta autóctona con un potencial estético tremendo. Sobre tierras húmedas, desarrolla súper bien. En las zonas de lagunas y de pantanos es una de las plantas que primero coloniza todos esos territorios húmedos. En cuanto acabe la floración, os digo que todas estas matas las reduzco a la mitad. Empiezo a quitar cachos de planta porque si las dejase, colonizarían todo y no dejarían que los otros lirios japoneses, que son una fascinación, pudiesen desarrollar y salir año tras año. Los primeros nenúfares del año, y bien tempranito, esta variedad me flipa. Esta variedad que veis que las nuevas hojas son como rojizas, la flor en cuanto abre tiene una tonalidad rosa fascinante que según va pasando los días, ese rosa se va como licuando, aguando, empieza a bajar la intensidad del rosa, acaba poniéndose completamente blanca para cerrarse, igual que esta, y hundirse. Y aquí está el capullito rosita que va a abrir ahora mismo. ¡Qué cosas más bonitas! Ahí observo las primeras libélulas que ya están saliendo de su estado larvario tras hacer la metamorfosis, y son unas libélulas pequeñitas, azules, que van de dos en dos. Seguro que ya se están apareando para depositar los huevitos en alguna planta acuática, y de esos huevitos saldrán las larvas que van a habitar durante un año debajo del agua, siendo bastante agresivas. Bueno, para luego, después de ese estado, este año viviendo debajo del agua, salir de nuevo a la superficie, adherirse a una rama, se da la metamorfosis, eclosiona su cáscara, y de la espalda sale la libélula. Fascinante el proceso. Algún día, a ver si lo podemos grabar, yo no lo he podido observar en directo, pero es fascinante. Tengo una amiga que tiene un estanque tremendo, que los patos le han comido todos los nenúfares, y me ha pedido a ver si le puedo regalar algunas matas de nenúfara. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Cuando tenemos una mata como esta, que esta en concreto es de un rosal, este a mí no me gusta demasiado, pero meto la mano, y voy a buscar rizomas, los rizomas son las raíces gruesas que desarrollan los nenúfares, de ahí salen los tallos con hojas, y hacia abajo las raíces. Y ya vais a verlo enseguida, en cuanto saque alguno, hay que tantear bien el rizoma, que suelen estar bastante pegaditos unos con otros, y no suele ser fácil. Tengo aquí las tijeras, pues sí tengo que ayudarme de ellas. A ver, a ver, a ver, venga, aquí tengo ya una cabeza, esto me va a costar, ¿eh? ¡Esta! ¡Ama! ¡Ama, ama, ama! ¡Tira, fuerza! ¡Esta! ¡Esta! Esto es una planta de nenúfar nueva. Como veis, el nenúfar tiene que tener las raíces, por lo menos, en unas láminas de agua que tengan 50 centímetros de profundidad. es necesario esa profundidad para que desarrollen con vigor. Luego, el rizoma principal que os decía es este. De aquí salen hacia abajo, hacia el lodo, las raícillas blancas estas, y luego de la parte superior, venga, vamos a tirar, de donde están las hojas, observamos, hojas pequeñitas están saliendo que van a ascender hasta la superficie donde se quedarán flotando como estas que veis aquí, y aquí vemos el nenúfar. El capullo de flor, que esta variedad en concreto tiende a florecer más en verano. Voy a sacarle unas más y disfrutar de la orquesta sinfónica de las ranas del Urgarden y del espectáculo que es tener un estanque, una fuente de vida. El agua es fuente de vida. Aquí tengo ya localizado un rizoma, este va a estar fácil de sacar, pero para que el rizoma tenga un cierto tamaño, voy a meterle tijera, porque si no... A ver, ¿dónde estabas, guapo? Aquí, aquí estoy, amigo. A ver, ahí va. Con cuidado de no cortarme el dedo. Venga, ya sale aquí otra. Tres, tres variedades distintas de Nenúfar, va a satisfacer a mi amiga Isabel, que tiene un pedazo de jardín, poca gente es aficionada al mundo de la jardinería en este país y da gusto encontrarte con gente que comparte la misma pasión que tú y además en una escala tremenda. Esta es una planta acuática, por ejemplo, que en invierno se mete al fondo del agua para aguantar los rigores hibernales. En primavera asciende, emerge como una estructura de estrellas y la puñetera de ella todo el perímetro de la hoja lo tiene aserrado. El año pasado, reduciendo la masa de esta planta que si tienden a expandirse demasiado las tenemos que reducir, acabé con todas las piernas llenas de heridas porque según me iba rozando con todos estos dientes del perímetro de la hoja, ya se defienden ya las plantas con un mecanismo otro. Poner un estanque en vuestra vida y tendréis vida. Vida de verdad.